No voy a decir si se decora esta jugada. ¿Qué estás haciendo? Estoy decorando los regalos para el Papa Noel del spot publicitario. Nuestro spot publicitario se basa en una idea para Navidad sobre el producto Águila Light. Nuestro lema es pasar la fácil de Águila Light para la profesora Viviana. Gracias por ponernos a hacer esto, profesora Viviana. Nos encontramos muy entretenidos. Nos encanta gastar el tiempo en mí. Gracias.